El otro día ya os mostré las novedades principales de iOS 16.5 y en este vídeo vamos a hablar de esas novedades un poquito más ocultas que son poquitas pero también importantes y sobre todo también de la batería y el rendimiento ya que tenemos los primeros datos después de aproximadamente unas semanas, un poquito menos, pero así vamos a empezar. Esta es una actualización que bueno, no ha traído grandes novedades pero vamos con las primeras novedades ocultas. La primera tiene que ver con VoiceOver y es que si nos vamos aquí a los ajustes a accesibilidad y nos vamos a la parte de VoiceOver en todos los comandos nos vamos a encontrar nuevos comandos en la opción de desplazamiento. Antes como veis teníamos unos pocos comandos y ahora tenemos dos comandos nuevos como serían el de ir al final e ir al inicio. Son dos que bueno, son muy simples, tampoco es que estemos aquí hablando de novedades súper importantes pero a lo mejor si utilizáis estas funciones en el día a día os pueden venir súper bien. Y vamos con las segundas novedades un poquito más ocultas y estamos hablando de si utilizáis una aplicación de pagos por ejemplo Stripe o la aplicación de Apple Pay en vuestro día a día para realizar pagos. Ahora en ciertas aplicaciones de terceros como Stripe vais a ver una nueva opción como estáis viendo aquí que es la de reproducir sonidos siempre y es que esta función antes no estaban aplicaciones de terceros y significa que se reproducirán los sonidos del pago sin contacto en el iPhone si el dispositivo tanto esté silenciado como si no. Así que para que nos enteremos de esos pagos ahora pueden con iOS 16.5 añadir este pequeño sonido. También una función que no estoy seguro si apareció en iOS 16.5 o en iOS 16.4 o 4.1 es que si nos vamos a la aplicación de atajos y en cualquier atajo mantenemos pulsado y nos vamos aquí a la opción de detalles en privacidad vamos a tener una nueva opción que me parece súper interesante para permitir o no la ejecución de este atajo con el dispositivo bloqueado. Podemos quitar esta opción, muchos de vosotros a lo mejor no sabíais que existía pero puede que para algunos atajos que nosotros no queramos o que alguien pueda iniciarlos directamente con el dispositivo bloqueado podéis quitarlo y puede ser bastante útil. Además estos días Apple ha publicado una noticia con que ya está disponible dentro de la aplicación de Apple Music la opción de ver los tours de los artistas. Es un pequeño banner que vais a encontrar en la aplicación de Apple Music si la tenéis para ver día y en qué zona, incluso podréis cambiar la localización donde vivís para que así podáis detectar los conciertos en vivo de todas aquellas personas a las que seguís o de vuestros artistas favoritos. Es una opción bastante interesante, como sabéis Spotify también la acaba de implementar hace muy poquito y así nos puede ayudar a si queremos ver a alguien y estamos cerca a poder detectarlo incluso a poder reservar a través de la aplicación. Y también ahora si nos vamos a actualizar nuestro Apple Watch con WatchOS 9.5 tenemos ya el mismo sistema que iOS para actualizar es decir, si hemos instalado una beta en nuestro dispositivo Apple Watch vamos a poder ver aquí si queremos quitar la beta, si queremos poner la beta en modo desarrollador o directamente la beta pública. Esto lo podremos hacer directamente desde la aplicación de Watch. También, como sabéis, tenemos nuevas esferas, yo las he estado probando ya y la verdad que son bastante, bastante diferentes. No solo tenemos la esfera principal que pulsando sobre estos pequeños rectángulos se van a poder mover por toda la pantalla sino que también tenemos otras esferas que podemos elegir también con el mismo tono, con la misma y además de la misma temática y creo que os puede gustar bastante así que que sepáis que esto también es nuevo. Y por último de estas pequeñas novedades si estáis en Estados Unidos y tenéis un Apple TV 4K que sepáis que Apple agregó la función de vista múltiple para ver deportes en vivo. Ahora puedes ver hasta 4 deportes de la Major League Soccer partidos del Friday Night Baseball y también de los programas de MLS 360 y MLS Big Eining. Esto por supuesto está destinado a las personas que viven en Estados Unidos y además si tenéis la suscripción a este tipo de eventos. Así que bueno, que sepáis que esto por fin ya está disponible. Estaba en aplicaciones de terceros y ahora llega a Apple TV. ¿Y por qué a veces recomiendo actualizar por las actualizaciones de seguridad? Y es que Apple ha añadido hasta 40 actualizaciones de seguridad en todo el sistema. 40 parches. Esta actualización que se puede resumir desde la aplicación de tiempo hasta el modem del propio dispositivo. Y hay muchísimos bugs. Bugs resueltos que tenemos con esta actualización. Y algunos bugs que aún no están resueltos. Por ejemplo, este bug del cable que es un accesorio que podemos enchufar directamente a nuestro iPhone. Parece que este cable no funciona así que pronto veremos probablemente iOS 16.5.1 para resolver entre otras cosas este pequeño bug. También tenemos otro relacionado con las notificaciones y es que parece ser que al desplazar las notificaciones no se ven del todo fluidas. Y esto ya es un bug un poquito menos importante pero aún así que puede ser bastante molesto en ocasiones. También, si nos vamos a la batería y el rendimiento que probablemente os interese en cuanto a rendimiento yo he hecho un pequeño Geekbench o un Benchmark antes de actualizar y luego de actualizar y los datos son bastante parecidos. Es cierto que en Single Core, en el test de CPU aumenta un poquito pero tanto en el Multicore baja esta puntuación. Lo mismo sucede con la GPU donde baja la puntuación de iOS 16.4.1 iOS 16.5 no es nada reseñable y en cuanto al rendimiento general del dispositivo probablemente apenas notéis la diferencia. Si nos vamos a la batería y que se ve que os importa un poquito más sí que vemos como el rendimiento de la batería dependerá del dispositivo en el que estéis. Aquí estáis viendo un test donde se comparan todos los dispositivos. Sé que puede ser un poquito confuso pero ojo porque las pruebas de Geekbench de nuevo en la batería en el iPhone 8 sí parece mejorar un poquito. El 12 y el 13 de nuevo parece que también mejora pero en el resto es al revés. Es decir, en el iPhone XR en el iPhone 11 y en el iPhone SE 2020 parece que estos datos indican que la batería no mejora sino que empeora un poquito con esta última actualización. Aún así, de nuevo no vemos cambios reseñables ni para bien ni para mal una batería y un rendimiento bastante estable en esta actualización. Así que chicos las próximas novedades ya sabéis que están relacionadas con iOS 16.6 hemos visto la primera beta y pronto veremos el lanzamiento de esta actualización y cuando digo pronto tendremos que esperarnos ya con la salida de la beta de iOS 17 que de momento ya sabéis que no os recomiendo instalar. Esperad noticias para saber cómo podéis hacerlo y cuáles son las opciones que tenéis para poder probarla. Así que nos vemos como siempre en el siguiente vídeo chicos muchísimas gracias por estar ahí decidme vueltos en los comentarios cuál es el rendimiento que estáis teniendo en vuestros dispositivos con esta última actualización que de verdad puede ayudar a muchísimos a tomar la decisión de si actualizar o aún no. Así que nos vemos ahora sí en el siguiente. Chao, chao.